Al ser un teléfono premium, vamos a estar igual en precio que la competencia con un Apple o un Samsung, pero lo que estamos haciendo un gran esfuerzo es el tema de pospago. El tema de pospago, ya sea Tensel o HTC, lo vas a tener muy accesible a 3.899, en particular estamos comunicando el plan Tensel Max 7000, que tiene evidentemente 7000 megas de datos, tiene 1300 minutos, tiene hasta 10 números gratis para comunicarte, y creo que algo de lo más importante es que puedas hablar en México, Estados Unidos y Canadá, estando allá o estando en México, que lo hace un plan bastante atractivo, con un teléfono bastante atractivo. ¿Qué les parece? Bueno, señores, todo lo que platicamos ahorita, como lo comentó Alfonso, vamos a nuestra zona de experiencia en el segundo piso, para que platiquen un poquito las características y la experiencia del HTC A9, lo tengan en su mano, lo jueguen con él, con el teléfono, con su punto de vista. Queremos tomar una foto.